Este es el mejor micrófono inalámbrico que existe. Yo sé que ajustando algunos parámetros puedes hacer que cualquier micrófono suene súper bien, pero este para mí se lleva el número 1 ya que es tan fácil de usar y además te lo puedes llevar a todos lados. Y si no sabes de cuál estoy hablando, se trata del Fifine M6. Este es un micrófono Lavalier inalámbrico que funciona con un receptor con salida USB-C que funciona tanto para teléfonos como para computadoras. Y sí, también funciona para iPhone con su respectivo adaptador OTG. Como primer punto tenemos la duración de la batería. Desde que lo compré no lo he cargado y llevo alrededor de usándolo como 3 horas, así que eso habla muy bien de su batería. Como punto número 2 tenemos que puedes monitorear el audio del micrófono. En la parte de abajo del micrófono puedes encontrar una entrada USB-C que puedes conectar tus audífonos USB-C y así puedes monitorear el audio. Como punto número 3 tenemos su facilidad de uso. Lo único que tienes que hacer es conectar el receptor en tu teléfono o en tu PC, prender el micrófono y listo, ya está listo para usarse. Y si no te has dado cuenta, en este momento estoy usando el Fifine M6. Bueno, llegó el momento de hacer la comparación del audio de los dos micrófonos que estamos revisando el día de hoy, el cual es el Fifine M6 y los micrófonos inalámbricos universales. Como pueden ver estoy haciendo la prueba en mi teléfono que es un iPhone para que vean que estos micrófonos están hechos también para móviles. En este caso, como les había comentado, los dos micrófonos tienen receptores con salida USB-C, así que para poder conectarlo en mi iPhone ocupe un adaptador para que vean que aún así funciona en iPhone. Por si alguien tenía la duda, ahí está. Bueno, estamos empezando obviamente con el micrófono Fifine M6 para que vean la calidad del audio. Y ahorita vamos a alejarnos un poquito del dispositivo para que vean. Una cosa que quiero comentar, sufro un poquito de incomodidad por el receptor y el adaptador juntos, ya que es como una distancia así que queda. Entonces, al sostenerlo de esta manera, puedes llegar a que lo puedes desconectar o puedes llegar a dañar la entrada. Así que recomiendo tener como una montura para poder agarrarlo de una forma más segura. Vamos a empezar con los Fifine, vamos a alejarnos un poquito del dispositivo, a ver cuántos metros llega. Acabo de dejar el teléfono, estoy aproximadamente a un metro y medio de distancia. Entonces, aquí tengo el micrófono, no lo voy a tocar ni nada, o sea, aquí no lo voy a agarrar. Entonces, voy a irme un poquito más para atrás. Y pues en este momento estoy como a, puedo decirte, como cuatro metros de distancia y todavía creo que me sigo escuchando. Como ahorita estamos en una zona que está despejada, pues obviamente no puede haber interferencias. Puede haber interferencias cuando hay muchas personas pasando o cuando haya algún árbol o alguna pared interfiriendo, ¿no? Pero entonces me voy a alejar un poquito más. Entonces, yo ahorita creo que estoy a unos seis metros de distancia. Estoy a siete metros. Entonces, así de frente yo creo que no va a haber ninguna interferencia. O sea, yo puedo llegar hasta más lejos. Yo creo que aquí estoy a casi a once metros de distancia. O sea, estoy lejísimo, estoy en una calle de distancia. Entonces, yo creo que si me volteo de espalda, sí va a haber un poquito de interferencias y me alejo. No, porque aquí mi cuerpo está interfiriendo con la señal. Pero bueno, como pueden ver, llega muy lejos este dispositivo, este micrófono que es el Fifine M6. Llega muy lejos la señal para que sepan más o menos a qué distancia pueden grabar sus videos, ya sea el propósito que tengan, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar con los otros micrófonos que son los micrófonos universales, que teóricamente son los mejores que hay en el mercado. Así que nada, vamos a conectarlos ahorita. Ahora estamos usando el micrófono inalámbrico universal, el cual se asemeja muchísimo al precio del Fifine. La diferencia es que este micrófono viene con otro micrófono y además con su estuche de carga para poder guardarlos de mejor manera. Los dos micrófonos tienen sincronización de audio, o sea, no ocupas, no más los sacas del estuche y ya se sincronizan. Y además tiene diferentes funcionalidades. Son reducción de ruido del ambiente, que obviamente baja un poquito más de calidad el audio. Yo creo que ahorita no está activada y tiene el eco, que creo que no es de mucha ayuda, ¿no? Si queremos una muy buena calidad. Como pueden ver, están notando la calidad de audio de este micrófono al del Fifine. Entonces, sí pueden ver que es un poquito, un poquito peor. Pero esto es porque el precio de este micrófono se justifica porque son dos micrófonos. Entonces, ahí dependiendo de la calidad que quieres y además de la cantidad de micrófonos que ocupas, porque este más que nada puedes utilizarlo para entrevistas o para otras personas, ¿no? Lo que sí he notado es que este micrófono se satura más. O sea, si hablo más fuerte, se empieza a saturar. Ahorita estoy hablando de un tono normal. En estos momentos está activada la cancelación de ruido y pues obviamente lo que va a hacer es que va a enfocarse únicamente mi voz y los demás ruidos exteriores que puedan salir en la toma los va a reducir. Obviamente la calidad de audio creo que empeora un poquito. Así que, pues dependiendo de las situaciones que quiero usar. Pero bueno, vamos a desactivarla y vamos a usarla así normalmente. Bueno, ahora vamos a hacerlo en la distancia, a ver qué tanta distancia puede llegar este micrófono con este receptor que tiene. En estos momentos ya estamos haciendo la prueba de la distancia y como pueden ver es la misma toma que utilizamos en el micrófono de Fifine. Así que, para que vean que en este momento estoy alrededor de dos metros, entonces todavía se sigue escuchando bien. Yo creo que va a tener la misma distancia de recepción que el otro micrófono de Fifine. Nada más que la calidad es lo único que se difiere entre uno y otro, ¿no? Entonces en este momento pues ya estoy a media calle que es alrededor de seis metros, entonces me voy a dejar un poquito más. Un poquito más, ya voy siete, ocho, nueve, diez, once metros de distancia. Entonces aquí se debe de seguir escuchando. Creo que este si me volteo, interfiere mi cuerpo con la señal, si se va a dejar de escuchar. Entonces en este momento estoy hablando y si no me escuchan es porque se interfiere la señal. Pero bueno, me gusta este. Yo creo que podría llegar más lejos. A ver, vamos a llegar más lejos todavía, pero de frente, ¿no? Porque de atrás yo creo que no se puede. Así que vamos a ver. En este momento estamos a once metros, doce metros, trece metros, catorce metros, quince metros de distancia. Entonces yo creo que sí, o sea, a ver si no se pierda señal, pero bueno. Y hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que les haya servido muchísimo este video para saber cuál de los dos productos prefieren. Si prefieren el Fifine, que solo es un micrófono, pero tiene una muy buena calidad, o prefieren los micrófonos universales y inalámbricos, los cuales tienen dos micrófonos con su estuche de carga, pero sacrificando la calidad. Espero que les haya servido muchísimo. Ya saben que los links de los productos van a estar en la descripción. Y si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. Muchas gracias.